... Amigos, sean bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Venevisión, les saluda Ana Bacarela. El presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, y el gobernador del Estado de Mirana, Enrique Capriles Radonsky, presentan este lunes sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del próximo 14 de abril. Vamos a establecer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Liz Flores para que nos cuente los detalles. Buenos días, Liz, adelante. Muchísimas gracias, Ana. Como tú bien nos decías, estamos convirtiendo en vivo y directo desde el Consejo Nacional Electoral. Se espera que para los próximos minutos arribe hasta este lugar Nicolás Maduro, presidente encargado de la República, quien va a inscribir formalmente ante el CNE su candidatura para participar en las elecciones presidenciales tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. A esta hora, como ustedes pueden observar, está en este recinto policial miembros del Gabinete Ejecutivo, se encuentra el ministro para la Defensa, Diego Molero, también está el ministro Rafael Ramírez, el ministro Jorge Jordani, Juan Carlos Loyo, de Agricultura y Tierras, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, también otros miembros de los organismos del Estado, como Cadivi, CEMIAC, y los gobernadores de 20 estados de Venezuela. En la parte posterior del Consejo Nacional Electoral se encuentran los seguidores, tanto del presidente fallecido Hugo Chávez, como de Nicolás Maduro. Están en la plaza Diego y Barria. Ellos vinieron desde diferentes partes del país, vinieron de Acarigua, también de Barquisimeto, también se encuentran aquí, frente a la plaza Caracas, concentrados para recibir a Nicolás Maduro, quien hoy, como les decía al principio, va a formalizar su candidatura para las elecciones residenciales convocadas para el 14 de abril. Este es el reporte que les tenemos, cuando llegue Nicolás Maduro haremos un nuevo contacto con ustedes. Ana. Muchísimas gracias, Liz, estaremos pendientes. Ahora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Santiago Gutiérrez. Él se encuentra en vivo y directo en la sede de Primero Justicia aquí en Caracas. Adelante, Santiago. Hola, Ana. Buenos días, amigos de todo el país. Buenos días. En efecto, en cuestión de muy pocos minutos, el secretario general de esta organización política, Tomás Juanipa, va a ser el vocero oficial. Entre otras cosas, suponemos que va a hacer referencia a la intervención hecha anoche por Enrique Capriles Radonsky, a el sí que oficializó para ser el candidato presidencial de la oposición. También, seguramente, detalles en relación con lo que es la presentación de la candidatura de Enrique Capriles Radonsky ante el Consejo Nacional Electoral. Y suponemos también que, de alguna manera, Tomás Juanipa va a hacer referencia a la intervención que hizo también anoche el señor presidente encargado de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. En todo caso, nosotros haremos un contacto cuando comienza la rueda de prensa para llevar a ustedes los detalles que tengamos que llevar. Muchísimas gracias, Santiago. Estaremos pendientes. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y el jefe del CEOFAN, el mayor general Wilmer Barrientos, se reúnen a esta hora para afinar detalles de cara a las elecciones del 14 de abril. El gobernador del Estado de Miranda, Enrique Capriles, anunció que acepta ser nuevamente candidato presidencial. Acusó a Nicolás Maduro de usar a Chávez para ganar. El presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, moros repudió las declaraciones del gobernador del Estado de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y las calificó de infames. Aseguró que la familia del presidente Hugo Chávez emprenderá las acciones legales correspondientes. Por sexto día consecutivos, simpatizantes oficialistas de todas partes del país se mantienen en cola para dar el último adiós al presidente Hugo Chávez, quien reposa en capilla ardiente de la Academia Militar aquí en Caracas. Copey asegura que el candidato oficialista busca endosarse el apoyo del pueblo a través de la memoria de Chávez y con la enmienda que propone de llevar sus restos al Panteón Nacional. El jefe de comando Carabobo del PSUB, Jorge Rodríguez, ofrecerá este lunes una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la campaña electoral del candidato oficialista, Nicolás Maduro. En el Vaticano, los cardenales se reúnen por última vez antes de iniciar el cónclave en la Capilla Sixtina para la elección del nuevo Papa. Los habitantes de las Islas Malvinas votan este lunes en la última jornada de un referendo que definirá si quieren seguir siendo un territorio británico a pesar de las reivindicaciones de soberanía de Argentina. En Italia, más de 140 inmigrantes a bordo de dos embarcaciones que quedaron a la deriva fueron rescatados por la Guardia Costera Italiana en las proximidades de la isla Lampedusa. Amigos, el Imparcial, ahora también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. La invitación exactamente en 16 minutos. La emisión meriana es un noticiero. Benevisión. Gracias.